Taco, gato, cabra, queso, pizza, curiosa secuencia, es un juego muy rápido, de estos de ir diciendo palabras e intentando no confundirnos para poner la mano en el medio lo más rápidamente posible. Os cuento cómo funciona. La preparación de este juego es muy sencilla, cada jugador tendrá un mazo de cartas que según el número de jugadores habrá más o menos, y el objetivo es quedarnos sin ellas. En cada turno simplemente levantamos una carta, esto se levanta hacia afuera, ahora voy a hacerlo de otra manera para que las veáis siempre al derecho, pero la clave es la secuencia de palabras que aparecen aquí, por eso las pongo así para que podáis verlas. Taco, gato, cabra, queso y pizza. En cada caso yo levanto una carta, la pongo en el medio y digo la palabra que toque. Ejemplo, levanto la primera, la palabra es taco, pues levanto y taco. El siguiente jugador levanta una carta, de su montón por supuesto, y será gato. Y el siguiente, cabra. Y el siguiente, queso. Y el siguiente, pizza. Y volvemos a empezar. El siguiente, taco. Cuando coincide una carta con la palabra, como ahora, hay que poner la mano. El último que ponga la mano se lleva todas las cartas a su montón y volvemos a empezar. Si nos quedamos sin cartas, tenemos que seguir jugando, no levantamos carta por supuesto, pero decimos la palabra que nos corresponde. Taco, gato, cabra, queso o pizza, siempre en esa secuencia la que sea. Y solo ganaremos cuando ya no tengamos cartas y cuando haya una coincidencia seamos los primeros en poner la mano. Si soy el primero en poner la mano y ya no tengo cartas, habré ganado el juego. Por último, tres cartas especiales que tenemos por aquí. Hay varias copias de ellas, que son la carta de marmota. Los jugadores tienen que golpear la mesa con ambas manos y acto seguido poner la mano. Lo mismo, el último que la ponga se lleva el montón. Si alguien no hace el gesto o lo que haya que hacer, se lleva el montón. Tenemos también la carta de gorila. Los jugadores se golpean el pecho como un gorila y ponen la mano. Lo mismo, no podemos confundirnos de gesto ni no hacerlo. Y por último, el narval. Los jugadores ponen las manos formando como un cuerno encima de su cabeza y pone la mano en el centro. Esto es para darle un poquito más de gracia. Rápido, desenfadado, no se puede pedir más. Pues aquí tenéis esta secuencia de palabras que lo repito porque seguro que me saldrá mal.